Un grupo de estudiantes podemos coger, abrir la puerta de par en par y plantarnos ahí con algo que esté al nivel de una prótesis comercial a un precio mucho más asequible. Es la tarjeta de visita del equipo Tidalonic de generación espontánea de cara al próximo Cibatlón, una de las competiciones más prestigiosas del mundo en el diseño de prótesis. Allí, su propuesta de antebrazo bioeléctrico se metirá a otros prototipos desarrollados, en algunos casos, por empresas multinacionales del sector de la ingeniería biomédica. Es completamente impresa en 3D, ¿de acuerdo? Y que además utilizamos las ventajas de la inteligencia artificial, algo adaptado a un paciente real. Vamos a contar con un piloto, una piloto en este caso, que llevará nuestra prótesis y, por lo tanto, está adaptada para sus medidas. El equipo Tidalonic, formado por 45 estudiantes de la UPV, se creó con la aspiración de hacer realidad una prótesis pediátrica que sea más económica y perdurable. El objetivo por el que se creó el equipo fue crear una prótesis pediátrica para niños. Queremos una prótesis que sea capaz de crecer con un niño. Hoy en día, el precio de una prótesis infantil ronda los 20.000 euros, con una vida útil que oscila entre los 6 y los 14 meses. Lo agradable que es hablar con estos grupos, poder conocer de primera mano lo que están haciendo, porque ves una motivación, además, y en este caso por un tema que además tiene un impacto directo en la vida de las personas, en la mejora de su calidad de vida. La presencia de Tidalonic en el próximo Cibaldón, que se celebrará a finales de octubre, supone ya todo un hito, al entrar en contacto con empresas y profesionales de referencia dentro de un sector muy especializado y de alto valor añadido.